Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy seguimos con la serie de vídeos que venimos haciendo del embarazo semana a semana. Hoy vamos con la semana 24. En la semana 24 tu bebé ya está pesando entre 600-700 gramos aproximadamente. Si pudiésemos medirlo en el útero más o menos estaría mediendo desde la cabecita hasta el piecito ya unos 30 centímetros. Como te dije en vídeos anteriores, ahora lo que hacemos es que medimos sus huesitos y medimos varias partes para poder calcular el peso, pero ya no lo vamos a poder medir porque ya no nos cabe en la pantalla poder medirlo desde la cabecita hasta los piecitos. Lo importante de estas semanas viene a que ya se alcanza algún pequeño grado de madurez de los pulmones y que en el caso tal de que tu bebé llegara a nacer ya vamos a hacer todo lo posible ya que él está completico todo, ya haríamos todo lo posible porque él sobreviviera. Obviamente no te voy a dar falsas esperanzas diciéndote que el 100% de los bebés se van a salvar. Es más, la minoría que nace en semana 24 se va a poder salvar pero ya estamos hablando que alcanzó la semana de viabilidad. En la mayoría de los hospitales se logra esa supervivencia a partir de la semana 24 por lo menos ya tenemos casos de que sobreviven los bebés. Obviamente lo ideal es que no vayan a hacer en este tiempo pero ya es un punto importante decir que a partir de aquí tu bebé ya podría sobrevivir afuera del útero. En esta semana siguen entonces desarrollándose cada vez más sus sentidos, puede escucharte, puede escuchar ruidos fuertes, pues no cualquier cosita pero sí puede escuchar la mayor parte de los ruidos. Ya casi todos sus sentidos están bien desarrollados, puede sentirte, puede tener también emociones, todo lo que habíamos hablado que venía desarrollándose desde semanas anteriores, cada vez va a ser más maduro en todos sus órganos y en todos sus sentidos. En este tiempo no existe una posición adecuada o no, todavía él tiene mucho espacio dentro de tu útero para cambiarse de posición, así que puede estar atravesado, sentado, oblicuo, como sea que esté en la ecografía, no va a tener mayor importancia o relevancia, no hay una posición anormal. Incluso en esta semana podría empezar a abrir y cerrar los ojitos, no es tan común que por ecografía veamos esto tan tempranamente pero sí podemos empezar a verlo más adelante, pero teóricamente si ya desde esta semana lo puede abrir. Además él empieza a experimentar lo que son sabores y olores a través del líquido amniótico. En el examen físico tu útero ya está por encima del ombligo, puedes haber subido ya 4 a 5 kilos aproximadamente. Una de las quejas frecuentes que puede empezar desde esta semana son la picazón a nivel del abdomen y es por el crecimiento, por el estiramiento de la piel. Esto es como uno de los primeros síntomas que puede empezar a dar antes de empezar a aparecer las estrías. Así que si esto te está pasando o antes de que ocurra por favor empieza a usar abundante cremas hidratantes o aceites hidratantes. No tengo ninguno en especial para recomendarte, en realidad cualquier crema o aceite que hidrate muy bien tu piel, entre más te hidrate y más la uses entonces durante el día más te va a ayudar para que uno no te dé esa piquiña tan maluca y no te vayan a dar estrías más adelante. Tienes que ser juiciosa usándola todos los días, cógelo como rutina de pronto cada vez que te bañas. Muchas de las cremas que mandamos para las estrías las mandamos a aplicar usualmente es así con la piel mojadita, cuando recién te bañas, eso te ayuda a mantenerte hidratada tu piel y que así no te tiendan a dar estrías, las cuales pueden empezar desde ahora pero cuando te me descuidas usualmente te van a dar hacia la semana 36-37 cuando ya estamos a punto de tener a tu bebé. Es común que como ya estás reteniendo cada vez más líquidos ya ni siquiera te sirvan los zapatos. Es muy frecuente que me visiten en la consulta con chanclas porque ya el zapato cerrado no me le sirve, ya han subido detalla de zapato y es por eso, porque se me les hinchan mucho los pies por el aumento de peso y por la retención de líquido. Cada vez el aumento de líquido que hay en nuestro cuerpo puede irnos llevando a que cada vez sea más riesgoso que nos dé anemia. En este tiempo si tenemos anemia vamos a sentirnos aún más cansadas, con más palpitaciones y en el examen de sangre vamos a tener una hemoglobina menor de 11. Es por eso que es tan importante que apenas se nos pasen las nauseas o incluso si podemos desde antes empecemos a suplementar hierro o que en la vitamina que estamos tomando del embarazo contenga buena cantidad de hierro o en nuestros alimentos obviamente estemos ingiriendo buena cantidad de hierro. Para esta semana no hay realmente algún examen en especial que sea de esta semana pero sí te pueden mandar más o menos alrededor de esta semana 24 a 28 un examen que se llama curva de tolerancia a la glucosa y es que te mandan a tomar algo muy dulce y es para ver si toleras bien los azúcares, los manejas bien y no tienes riesgo de desarrollar diabetes gestacional o diabetes del embarazo. A las 24 semanas entonces te lo muestras por partecitas como por ejemplo aquí las piernitas, el piecito, el codito, las manitos, las manitos las tiene sobre la carita y está bostezando, acabo de bostezar, se le alcanza a ver al fondo la carita, tiene las manitos sobre la carita. Entonces ahorita ya no te lo muestran completo por más que tú digas no me lo pueden mostrar completo, no ya no cabe en la pantalla, ya tiene que ser por partecitas, te muestran las manitos, los piecitos, la carita, todo por aparte. Como te dije en este tiempo saborean mucho, están empezando a distinguir sabores a través del líquido, entonces lo puedes ver mucho saboreando. Aquí se le puede ver la carita, la nariz, la boquita, los ojitos, lo negrito que lo rodea es el líquido amniótico. En algunas puede ver que la imagen se ve un poco mejor, esto depende de qué tan gruesita o no sea la mamá. Si la mamá es más gordita se ve un poco más borrosito, si la mamá es un poco más delgada se va a ver un poco mejor la imagen. También va a depender de la cantidad de líquido, a mayor líquido una mejor claridad en la imagen, a menor líquido una menor claridad en la imagen. Espero que toda esta información te haya sido de utilidad, cualquier duda colócamela en los comentarios, te agradecería si le das like a mi vídeo, suscríbete a mi canal para que estés pendiente de cada uno de los vídeos que estoy subiendo con más información. Chao, que estés muy bien.